Aquí son huertos urbanos. Están nuestras plantitas. Es que la quiero llevar. Mis, cuéntanos qué hicieron. Hoy realizamos huertos urbanos. Cuando empezamos a hacer el primer paso, que es la siembra. Seleccionamos las semillitas. Seleccionamos las semillitas. Seleccionamos las semillitas. Aprendimos una semillita. Hemos visto algunos bichitos que ayudan a la polinización. Para que nos ayuden a crecer nuestras plantitas. Y les enseñamos nuevas especies de plantitas. Muéstrale al público la magia. Ese se llama dormilona. Tócala, Pau. Tócala. Su besito y vas a ver que se cerró. ¡Ay, se cerró! Es mágica. Oye, vas a poner un huerto con tu abuelita. En tu casa. ¿Cuánto hay que echar? ¡Ay, sí, se cierra! ¿Qué le va a hacer a la plantilla? Se encierra. ¿Se encierra? ¡Mamá, qué tete, mamá! ¡Qué tete, mamá! ¡Qué tete, mamá! ¡Qué tete, mamá! ¡Qué tete, mamá!